¡Qué piiiiix! Konichiwa, estamos en Pokémon Reloaded Beta 17.5 y... Mmm... Me falta solo una victoria Victoria es 4, derrotas 3 Para mi son 2, porque una no cuenta Ya que, lamentablemente me metí únicamente con Orfegasus a mitad de vida No los curé, porque odio No sé por qué, pero... Terminas aquí afuera Y no te curan a tus Pokémon Y digamos, quieres entrar aquí y no te cura a tus Pokémon Ah, antes de entrar, curaría a tus Pokémon No, no lo hacen Así que, y casi llegué al... Llegué hasta el tercero No mancha Casi llegué al tercero oponente Perdón, al cuarto, al cuarto oponente Duró el Orfegasus, eh Las dos, otras dos Una... No, las dos sí fueron... Fueron derrotas muy justas Me patearon el trasero Aromaflor, Lucía, Arejansu, me echas de menos No, no, ni me acuerdo de ti ¿Cómo te voy a echar de menos? Es cierto que nuestro último combate fue muy divertido Ni me acuerdo, en serio Como diría el meme, ni siquiera sé quién eres Pero mis Pokémon y yo vamos a entrenar un poco más Cuando le... Me llamas para molestarme Ok A pelear Por cierto En los videos anteriores Creo que lo olvidé mencionar Pero Una cama me dijo que los ataques que realizan los Pokémon aquí Este... Tiene que ver con su naturaleza Y que por ahí hay una guía Bueno Así, unos videos que explican Cómo funcionan las naturalezas Con los ataques que le dan preferencia A los Pokémon Bueno, que a los Pokémon le dan preferencia al atacar Gracias por el consejo No lo he investigado Pero gracias Ay, ay, que pelear Me estoy haciendo menso Espero ganar en esta No quiero perder más tiempo ¡Vamos, Norman! Prepárate No puede ser Tienes ataque No me voy a arriesgar Si es que el ataque que tiene Roca afilada A Orfegasus le cae ultra mal No, es un golpe bastante fuerte para Orfegasus Ay Vete al demonio con tu vaya piña Cúrate, cúrate Sceptile Sceptile Mira, Sceptile No manches Ah, gracias Pero cúrate Tienes ataques curativos Sinceramente no sé si No ¡Orfegasus! ¡Actúa! Perfecto, sí Es que Cuando son tipo normal No tengo idea que les hace daño Tengo mi tabla por ahí Pero no la encuentro Está bajo miles de papeles En un enorme desorden Uh, tipo pelea Tipo lucha ¡Es lo mismo! No, ¿verdad? Porque todos pelean Ah, ¿quién sabe? Vamos a Orfegasus ¡Tú puedes! ¡Derrótalo! No me costó ahora mucho trabajo La verdad Sí, este equipo Me está funcionando Vamos Orfegasus ¡Tú puedes! Y varias veces Orfegasus Se ganó El fanart Nada más que Sceptile Sí, me gustaría Ponerle otro ataque Déjame revivir a Sceptile Hablando de eso Un ataque Un ataque curativo Como respiro ¿Cuál sería Para el tipo planta? Es que tampoco He tenido ni tiempo Para A ver Pokédex Sceptile No, pensé que No sé por qué Pensé Que podría haber Otros ataques Que puede aprender Ah, espérate Ah, pero no tengo La mochila ahorita No tengo mis objetos Vamos a curarlos Vamos a curarlos Con agua fresca Orfegasus Orfegasus Va a ser carne Carne de cañón Ahorita No, no, no Restaurar todo No Listo Todas las demás Pociones A orfegasus Está paralizado Está paralizado Pero no quiero Gastar curas Totales Y es Richie ¿Cómo odio a Richie? Qué extraño Qué extraño Tiene roca afilada Es que Richie es un Ash No sé A Fer Si le gusta mucho Si le agrada El personaje de Ash Porque los hizo A él A Ash Y a Richie Yo siento que los hizo Muy rotos Yo siento Ay, no No Excelente Vete directo al ataque Vamos Un torbellinito Eso no le va a hacer Ni cosiquillas Si me las hizo a mí Excelente Si, si, si Esa fue la técnica Doctrio iba a ser la distracción En Doctrio se iba a gastar Todos sus PPs Espérate Ese es tipo agua Jeje Ay, ay, ay Que ese es tipo agua Qué bien Orfegasus Te curaste Pero no, 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 no No me hagas esto Ahora sí voy a ir A restaurar todo Porque Zepta Y no te curas Y no te puse Un ataque curativo Más que Giga drenado Pero de aquí En lo que usas Giga drenado No, 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 no Qué bueno que no usé Mis curas totales No te mueras Perfecto Ay, es que ¿Cómo se llama ese ataque? Un ataque tipo planta Que los cura Como si fuera respiro Pero de tipo planta Me tengo que acordar Me tengo que acordar Tiene un nombre muy bonito Ah, ¿por qué se me olvidó? No, en serio Ahorita no voy a revivirlo Porque igual Y Orfegasus Necesita ayuda Vamos, Orfe Derrótalo Rápido No pierdas tiempo Eso es Ya es tuyo Vuela Ay, miren Me obedeció Somos uno Ya somos uno Tú y yo Somos uno Mismo Uoh Ay, me voy a tener que acordar En serio Suena como a germinar ¿No? Si no mal recuerdo Suena como a germinar Su ataque Curativo No manches Aguanta Uy, 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 uy Nada, está bien Te revivo Corre, Sceptile Corre Corre Dije que corras No, pero Espérate Ahora sí Mantente alejado Mantente alejado No lo ataques Uy Ah, genial Ahora Sceptile Ok Le cae perfecto Arfegasos No me acuerdo No hay camas Del mendigo No, hombre Y falta que sí Lo tenga como objeto En la mochila Sería bastante gracioso Y me pondría a llorar ¿Hervíboros? No No Metamorfosis Es lo que le pasa A las mariposas Estoy cerca Estoy cerca Fotosíntesis ¿No? Se llama Igual me estoy inventando El nombre Es que no me acuerdo Cúrate Orfegasos Cúrate Yo siento que sí Me hacen caso Igual y Fer Implementó Unos Este Códigos Que se Vinculan Al Al micrófono Y podemos Darles Esta es una Buena manera De darles Órdenes Sin usar el teclado A ver Vamos a ver A ver Usa Infierno Ah ¿Vieron? Orfegasos Ah Es que me tardé Infierno A lo mejor Ahí tiene que estar cargado A ver Cárgate 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 Infierno ¿Eh? ¿Vieron? Si me hace caso Cúrate Orfegasos Cúrate 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 Orfegasos Es el momento Cúrate Cúrate No te acerques Tanto No No me obedeció Ahora Excelente Ah Orfegasos Es poderosísimo Aunque extraño A Lucario Que nadie Podía con él Nadie 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 Cúrate Cúrate ¿Qué? Son tipo Son tipo Fuego Los de ellas ¿Verdad? Sí Orfegasos Puede Cúrate Orfegasos Este momento Miren Miren Pensó bien Lo paralizó Y de por sí Es lento Va a ser más lento Todavía Agradezco Que los Entrenadores No curen A los Pokémon Los rivales Porque si no Estaría chillando Orfegasos Acaba Con ella Ah Mi Orfegasos Es hembra Apenas me doy cuenta Te estás enfrentando Contra la versión Evolucionada De Rapidash No podrás Hacer nada Contra Orfegasos Me duele la lengua Anacamas Me la mordí Casi me la mastiqué Antes no me arranqué Un pedazo Oh oh Roca afilada Oh oh Roca afilada Y puño trueno Si no lo paraliza Está perdido Orfegasos Uy Nanita Ahora 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 Orfegasos Reacciona Haz un ataque Rápido Solo me queda Un revivir máximo Espérate Tengo así Revivir máximo Estuvo cerca Muy bien pensado Muy bien pensado Orfegasos Estamos a punto Vamos Orfegasos Ay el último Estuvo difícil Tenía roca afilada Ay la mendiga No aparece No aparece La Su faz Ella me Ella me intercambia Mis vallitas Quedan curas Estales Y restaurar Todos Debo tener Extra cuidado Porque si muere Orfegasos Muero yo Ya que me estoy Enfrentando a dragones Y desde agua Ay no Se puso Se puso Sustituto No vas No No vas a morir No acepta No te dejaré morir En esta batalla No Que cruel sonó eso Vamos Orfegasos No Orfegasos Vamos Sceptiles Por eso falló Porque lo confundí Sceptiles Tú puedes Tú puedes Sceptiles Tú puedes Confío en ti Es más Se estoy separando Las manos del teclado No debo hacer eso Por cualquier cosa Vamos Este rival Es bueno para ti Sceptile Tampoco puedo dejar Que muera Sceptile Porque Mis probabilidades De sobrevivir Son peores Ya casi Ya casi Ya casi Vamos Eso A ver Otro Kindra Por favor Tienen ataque Tienen ataques Tienen ataques Tipo Fogador Tienen cuidado ¿Qué fue eso? Ahora ¡Ese fue un ataque Pájaro Ay nanita Es que no sé Si curarlo No me voy a arriesgar Lo voy a curar Ah claro Ahora usas un ataque Que te cura Ah ok Aquí sí Aquí orfegasos Aquí sí puedes actuar Ok Restaura todo Listo No puedo hacer más Están solos Porque cura total No creo que me sirva ahorita Y curar 10 PS Tampoco Creo que sirva de mucho Ah Tomé la buena Tomé una buena decisión Porque Esos ataques Pudieron derrotar A Sceptile Orfegasos Tiene más probabilidades De derrotar a Dragunet Porque este Popolador Dragunet también Así que El eléctrico Les hace buen daño Creo que he aprendido Un poco de ustedes Nakamas Y lo Todas las burlas Que me hacen En serio Como que Como es posible Que tal tipo Lo haya enfrentado Con tal tipo O que me dicen Tenía Ah Uno recientemente Me dijo De todos los Pokémon Que tenía Todos los Pokémon Que yo tenía Eran perfectos Para derrotar Al oponente Más rápido Y elegí La peor opción Para derrotarlo Para tardarme Más en derrotarlo Cuando todos mis Pokémon Tenían ataques Que servían 10 veces mejor Fue gracioso Ah Fuerzas Vámonos Eléctrico Gracias.